Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Magua a un nuevo video tutorial El día de hoy les quiero enseñar cómo cerrar sesión en tu cuenta de Instagram si eso es lo que deseas de manera definitiva Realmente es algo muy fácil y muy sencillo que puedes hacer y todo lo podemos hacer directamente desde nuestra aplicación de Instagram tanto en Android como en iOS Entonces mi recomendación primero que todo es ingresar a nuestra aplicación, a nuestra cuenta de Instagram Yo voy a sacar un poquito más para que vean Una vez estando aquí, ustedes lo que tienen que hacer es irse aquí abajito a su foto de perfil que es la de su perfil Una vez estando aquí en su perfil vamos a irnos a las tres rayitas de aquí arriba a la derecha Vamos a irnos a el centro de cuentas Muchas personas piensan que es de otra opción pero no, todo se hace directamente desde el centro de cuentas Cuando ingresemos aquí a nuestro centro de cuentas este es el centro de cuentas de Meta que controla Instagram, Facebook y Whatsapp en algunos casos En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a bajar a donde dice configuración y cuentas y vamos a ingresar aquí donde dice datos personales Aquí esperamos que nos carguen nuestros datos personales y una vez aquí tenemos la opción de propiedad y control de la cuenta en donde nos dice que desde aquí podemos administrar datos, modificar contactos desactivar tus cuentas y perfiles y eso es lo que queremos, desactivar una cuenta de perfil o eliminarla entonces vamos a ingresar allí Una vez aquí nos va a salir dos opciones que la tiene tanto Whatsapp como Facebook en donde nos da la opción de eliminar o desactivar nuestra cuenta que aquí nos dice desactivación o eliminación entonces vamos a ingresar allí Aquí obviamente me salen dos perfiles porque yo tengo tanto vinculada mi cuenta de Facebook como mi cuenta de Instagram, por eso me salen dos opciones Si ustedes también lo tienen así, seleccionen su cuenta de Instagram Si no, solamente les va a salir su cuenta de Instagram e igual la van a seleccionar y ya desde aquí me da a hacer el proceso para poder eliminar la cuenta Aquí ya me dan las opciones de qué es lo que deseo hacer con mi cuenta si desactivarla o eliminarla como estamos viendo Obviamente está la opción de desactivar cuenta que es una desactivación temporal en donde el perfil estará oculto y pues hasta que tú vuelvas a activar la división o sesión que es como se activa, tu cuenta pues no va a aparecerle a ninguna persona Eso puede ser si quieres darte un break de Instagram Y si no, si lo que quieres eliminar es definitivamente tu cuenta de Instagram simplemente seleccionamos la segunda opción que es la eliminación con total de la cuenta como las fotos, videos, comentarios, me gusta, seguidores, todo Si eso es lo que ustedes desean, da clic ahí y da clic en continuar Aquí obviamente como cualquier página web o aplicación les va a pedir que por favor digamos por qué quieren desactivar la cuenta Ustedes pueden colocar cualquiera de estas opciones o simplemente colocar otro motivo que es lo que yo haría, otro motivo y doy clic en continuar Y ya la última opción que me piden es obviamente ingresar mi contraseña para verificar para que Instagram pueda verificar y consultar que soy yo la que estoy haciendo este proceso y no es que me están saqueando y que me quieran eliminar mi cuenta cualquier otra persona que quiera hacerme daño Entonces ustedes colocan su contraseña y ya obviamente da clic en aceptar, continuar y poco a poco Instagram les va a cerrar sesión por completo de esa cuenta en su cuenta de Instagram y la aplicación como tal en su propio base de datos va a durar como un mes aproximadamente en eliminarla por completo pero al momento que ustedes hagan este proceso ya no va a aparecer su cuenta en ningún lado su cuenta va a estar eliminada y ya no habrá nada que hacer Así que bueno chicos hasta aquí el video tutorial de hoy espero que este video les haya gustado y que hayan aprendido un poco cómo eliminar definitivamente tu cuenta de Instagram este 2024 No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao Chao, chao chao Chao